¡Suscríbete al canal! Cuando se cayó el ángel de la independencia, pues son de los más recordados, pero no son los más fuertes en intensidad, eso sí, en pérdidas están a la cabeza. Aún así, el terremoto más fuerte en la historia de nuestro país, medible por supuesto, se dio, fíjense, cuando aún éramos un virreinato. Pero antes de pasar a los cinco terremotos más fuertes en la historia de México, le voy a presentar dos listas más. Los temblores más fuertes en la historia del mundo y también los que más muertes provocaron. Vámonos primero con los cinco terremotos más fuertes de la historia. Los tiene en pantalla 5, Chile, 2010, no hace mucho, 8.8 de magnitud. A partir de ahí, todos arriba de nueve en la escala de Richter. Empatados en el cuarto lugar, aquel temblor de Japón del 2010, en la Unión Soviética del 52, y ya hace un muy buen tiempo en Chile también, un lugar con muchos terremotos, nueve grados en la escala de Richter. El tercero fue en Alaska, en 1964, 9.2. El dos que aparece como Indonesia, pero que afectó toda la zona, en realidad nació en el Océano Índico. Y lo que provocó más bien fueron unos tsunamis que destruyeron gran parte de esas islas en el 2004, 9.3. Y el más fuerte de la historia, registrado, 9.5 grados, imagínense ustedes, en 1960, también en el país andino, en Chile. Ahora, la siguiente lista, los temblores que más muertes provocaron, y son cifras altísimas. En el quinto lugar, en Japón, en el 23, y si se fijan, las magnitudes no son tan altas como la lista anterior, 142 mil muertes. En China, el número 4, en 1920, 7 grados, 200 mil muertes. El de Haití, que recordamos mucho, que si bien en intensidad no fue tan alto, se agarró desprevenida a esta población de este país caribeño, 222 mil muertes. El de Indonesia, una vez más, los tsunamis provocados en aquel 2004, este sí de alta intensidad, 227 mil. Y el más fuerte, de mil, ahí dice, 1986, de 7.8, 255 mil muertes. Pero cuando todavía no se registraban, se habla de un terremoto en China, en el siglo XVI, que provocó más de 800 mil muertes. Imagínense, nada más. Y ahora sí, pasemos a los cinco terremotos más fuertes en la historia de México. Y hasta el quinto lugar, fíjense, está aquel temblor, quizá el más famoso de la historia de nuestro país, del 85, de 8.1 grados de magnitud. En el cuarto lugar, y que afectara a gran zona, sobre todo del sureste, que es del 2017, pero no confundamos con el 19 de septiembre. Ese ocurrió unos días antes, el 7 de septiembre, 8.2 grados y afectó a esos estados. El tercer lugar, otra vez, a Ciudad de México, en 1711, éramos un virreinato, 8.3. En Colima, en 1932, se van a cumplir 100 años de aquel terrible temblor en este país del Pacífico Mexicano, perdón, en este estado del Pacífico Mexicano, 8.4. Y el temblor más fuerte en la historia de nuestro país, registrado, 1.787, 8.6 grados, y que también afectó la Ciudad de México. Si por mucho, esta capital es el lugar en nuestro país que más se ha visto afectado por los movimientos telúricos, sobre todo, por cómo convergen las diferentes placas que vienen tanto del Golfo de México, del Pacífico, que ya sean nacen en la costa de Guerrero, en Oaxaca, o por otros lados, y llegan a tener, pues, su catástrofe en la Ciudad de México. Pero aún así, varios estados afectados, incluso en algún momento Monterrey llegó a tener un temblor muy fuerte, que quizá no es registrado y no tan conocido. Ahí lo tienen, los temblores más fuertes en la historia. Gracias, señor Esteban Macías. Gracias a usted. Nos dejaste total pensando, y sabes que todo el mundo le tiene miedo. Uno nada más dice sismo, y la gente empieza a temblarse, genera mucha angustia. Y lo que debemos de entender es que en lugar de estar pensando y generar angustia, es ver cómo le vamos a hacer en el momento en el que ocurre un sismo. Es una realidad que la cultura sísmica, por lo menos en los estados que más tienen esta incidencia en nuestro país, ha mejorado mucho en los últimos 20, 30 años, ha cambiado mucho, y eso hay que destacarlo. Exactamente. Tuvimos un recordatorio hace unos añitos, por si quedaba duda. Por si quedaba duda. Gracias, señor. Gracias. Que tengamos un buen día.